¡Porque es la segunda hora de Sábado Gigante! ¡A ver ese aplauso de ánimo para nuestro público! Aquí tenemos el invitado que seguramente les va a sorprender. Él nos va a demostrar el verdadero poder de la mente. Lleva más de 30 años recorriendo el mundo, mostrando sus habilidades extraordinarias con un fuerte aplauso. Aquí está, Guy Cowley. ¡Aplauso para él! Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Yo soy muy bien. Gracias por invitar aquí. Yo soy muy bien. En español hay que decir yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Mi español no es muy bien, pero más bien de tu hebreo. ¿Sí? Gracias. Más o menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Quiero hacer diferentes cosas. Primero con cucharas. ¿Con cucharas? Telequinesis. Telequinesis. Mueven cosas con el poder de la mente. Ya. Sí. Vamos a hacer una inmediatamente. Eso necesita dos asistentes. Dos. A ver, modelo, vengan por favor. La mujer es... Mi esposa primera. ¿Cómo se llama? Rosina. Rosina, gracias. Y... Alejandra. 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 Gracias. Mi esposa segunda. Perfecto. Y él, no mi esposa. La segunda no se casa el 10 de septiembre allá en Puerto Rico. So, aquí tiene cucharas, dos cucharas pequeñas para usted. Usted controlar las cucharas. Cuando dice todo está bien, regular. Ok. Eso traducido al castellano quiere decir que ella tiene que controlar bien las cucharas. Ok. Correcto. Tome, ¿qué cucharas quieres? La pequeña. El pequeño. La pequeña. Necesita tu mano. Esta cuchara. Sí. Pone, pone el cucharas encima de tu mano. Ya. Y cubra el cucharas con mi mano. Pone la otra mano encima de mi mano. No, no, aquí. Aquí, sí. Ok. No, no está nunca de cucharas de mi gusto cuando tú siento mi mano. Nadie entendió. ¿Qué? No entendimos bien lo que quiere decir, pero tiene que ver algo con sus sensaciones. Correcto. Ok. La pone este, mira mis ojos y no mueve nada. Ok. Ok. Ahora tiene dos cucharas muy grandes. Ya. Una, siente la cuchara toda. Bien. Y la otra. Bien. Bien. Perfecto. ¿Qué quieres? No importa. Esta. Esta. Ok. Ok. Abra tu mano y ciérralo. Y cuando otra mano, twist. La otra mano, twist. Twist. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira. Mira a mí. Mueven las manos. Mueven las manos. Mueven las manos con Don Francisco también. Mueven las manos. Sí. Mueven y... No stop. Mira esto. Un tenedor. Cuando... De tenedor y shake my hand. Mira. Doble, 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 doble. Ah. Wow. Se dobló. Pero yo hace esto para 30 años. Ya. Ok. Mueven las manos y el cuchara está un poquito caliente. ¿Sí o no? Sí. Y el cuchara doble encima de tu mano, el dente de tu mano y abre las manos y mira. ¡Guau! ¡Sí! Ok. Twist, twist. Está bien. Sí. El cuchara normal. Sí. ¿Qué? A twist. Necesitamos 45 minutos para esto. No, no, no. Y mira. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien. Lo hizo ahí Rosina. Muy bien. Un aplauso. Luego tendremos más demostraciones del poder de la mente con Kai Pavli. Ya volveremos con las divas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!